Hola y bienvenidos fans de Erbia Games, hola y bienvenidos que estamos aquí en Nier Automata Estaba haciendo misiones secundarias, entonces he dicho, voy a ver online, o sea, estaba haciendo esta misiones secundarias en concreto Que es la misión de recuperar los objetos perdidos en fachada Que lo he hecho mirando una guía porque están como escondidos en varios sitios Y resulta que efectivamente, aquí este personaje, o sea, recuperas una máscara, un palo, que es como un arma Y una tablilla con leyes, y dice, ah, la gente que vivía aquí tenía muchas leyes y tal Y aquí, entonces te manda a un último sitio, en un último sitio pillas una estatuilla de una reina Te dice, para la reina en el día de su boda, o sea, una estatuilla se hizo para la chica, no lo sé, como se llamaba Y aquí te dicen esto Entonces, en esta zona era construida como fachada, como no sugiero, los habitantes de fachada llevaban máscaras y ropa extravagante Hablaban una lengua única que solo conocían ellos En fin, no te aburro más, queda por ahí, acepta esto Entonces, lanza de usurpador Hostia, esta es un arma de fachada, claro Esta es una, esta es un arma de las de fachada A ver Ah, jaja Lanza del doble que, eh, que un príncipe usó En un reino alejado vivían dos príncipes Se dijo a la reina consorte y a los dos de débil Y le dijo a la segunda esposa del rey Lerdo, encantado en el sexto de guerra Vas a equiparla Hostia Te quedas sin ella, eh Muy bien Pues ya está, con esto hemos terminado esto Y, eh, vale Lo siguiente que vamos a hacer Hoy vamos a hacer secundarias, en principio Eh, y lo primero que vamos a hacer Es, eh, ir aquí Que aquí está lo de la prueba de la arena Entonces vamos a ir a la prueba de la arena Que es lo que dije que iba a hacer, ¿no? Que iba a, que iba a probar a A luchar en la arena Así que vamos a probar a ver como, como va Un poquito Que no sabía donde estaba Ah, vale, sí, ahí está Ah, vale, tiene que abrirme él Ah, no Vale, como ya La primera vez me decía nivel 25 O sea que ya el nivel ya lo tengo De sobra, además Por cierto, he comprado más espacios Que resulta que lo de comprar espacios Espacio de no sé qué Eso te da para Poder equipar más chips Que no sé cómo no lo haya supuesto yo Venga Proba uno O sea, esas tenían reglas Ya, sin usar tu pod Hostia Hostia Volvete No 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 Jolín ¡Ay, no! He usado el pod sin querer Sí, lo he hecho automáticamente Lo he hecho sin pensar O sea, lo he hecho sin Lo he hecho sin O sea, he disparado con el pod sin pensarlo Se están acostumbrados a usar el pod En plan de automático Como una fuente de daño alternativa, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Ah, no, vale, pues eso los traen El problema de usar el pod no es que sea difícil Es que lo haces por inercia Sobre todo porque hackear sí que usas ese botón Vale ¡Vale! 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 Toma Toma Dicen que hace mucho esta tierra de Downgrade Habitado por gente con máscaras así Para intentar comprender estos peces Es decir, intentar imitar sus costumbres 35, eh El mismo que tengo ahora, o sea Justo, vamos a ir Ostras Jolín, que guarrada, eh Ostras, es que jolín ¡Dios! Buenas noches Vale ¡Suscríbete! Me ha miedo equivocarme O sea, hacerlo sin querer Es terrible no poder esquivar Es que eres como antinatural Se siente súper... ¡Aaah! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 hackeos son fáciles. ¿Ya está? ¡Ole! Vale. No sé, ya con las dificultades. Tengo nuevas reglas porque todos llegan vidas más fáciles. El siguiente va a ser terrible, ¿no? 50. Hasta luego, chaval. Dios, qué gusto poder... disparar y esquivar y todo. Vale. Se quedó el azote de bestias, ¿eh? 2B. Vale. Pues nada, esto de momento... Nada. A ver. Más misiones secundarias. Hoy vamos de misiones secundarias. Vamos a ir primero a... Aquí, para transportarnos. Y luego vemos dónde... Dónde misiones. Sobre todo las que no hayamos hecho. Mi idea hoy es esa, ¿eh? Es hacer... Alguna secundaria para quitarme las ya de encima. O sea, que eso confirma que esto de aquí es fachada. O sea, o sea, que el resto de la zona tiene que ser la zona de... ¿Eh? Hay algo ahí al lado. Ah, esta es la zona perdida, esta. Ale, Pascal. Esta es la misión principal. Fabrica de entrada. Ah, aquí creo que tengo una misión que me ha dado una de... De lo alto. Una de la... De la zona de... De arriba. Ya me saldrá. Vamos a ir a esta. El... Búnker. Entonces, en esta zona tiene que haber... Hay como algo que hay que coger. Que me dijo la chica... Consiguimos unos datos, no sé qué. Esto es la zona de... De lo de Dios. ¿El escáner, quizá? Porque es esta misión, ¿no? Creo que estoy bastante seguro de que es esta. La pareja errante. Ah, no. Esto es lo que querían que les diese algo. ¿Qué es esta misión? A ver. Que no me acuerdo. Activas. La pareja errante. Tengo toda la pareja. Debes que viene la existencia. La faiga. Debes que coge el objeto siguiente para... Debes que estaría manteniendo... Dispositivo elaborado. Echarle un vistazo al desfile. Ah, esto no lo hemos visto. Quiere que haber un objeto por aquí, supongo. Es que aquí hay cosas, pero ya están muy alejadas. Eso de ahí no va a ser. A ver, da. Esta es la versión de... Tiene que ser aquí. Ah, ahí va a ser. Sí. Vale. Pues a ver más... Más misiones. Eh... Ah, pero esto es ya dentro de la fábrica. Aquí entraré... Aquí lo pillaré, supongo, cuando... Desaparición... Este y esto. Ah, la prueba de la arena. Es que esto es lo que digo de análisis de datos. Pero claro, aquí no puedo entrar. ¿O sí? Es que es la fábrica, ¿no? Quiero decir, es... No me va a dejar entrar por aquí. Pues aquí están los robots, los de... Ah. Ah, pues sí. Supongo que hasta que no se active esa parte del... De la mazmorra, la fábrica no tiene... Nada. No me va a dejar entrar. Este lugar es como una máquina gigante. Me wonder what it used to be like. Accessing historical records. Analysis. This location was once used for weapons production and experimentations. Es la... ¿Estás kidding? What kind of weapons? Humanoid combat robots. Common examples include the P-22 and P-33 models. Human shaped weapons, huh? Wonder if they work like flight units. Unknown. No image based information exists. Esta... Esta debe ser la fábrica, entonces. Ah, un momento. P-22 no era el nombre del... ¡Ah, era el nombre del robot! Del nombre... Del robotito chiquitín. O sea, el robotito que era el... El de la historia, vamos. El robotito. ¿Era ese? ¿Me quiere sonar P-22? Es que aquí el mapa no va, ¿no? Quiere decir, no tiene mucho sentido calcular a ver por dónde... Me estoy alejando. Ah... Ya, claro. Es que... No sé... No sé cómo llegar hasta ahí exactamente. ¿Y si me tiro? No. Ahí no hay nada. Es que a lo mejor hay algún lugar en el que haces algún salto raro o algo así. Porque como es... Como al otro lado de esto... ¡Ah, vale! ¿Ves? Cago en la leche, lo sabía. Ahí está. Ahí está. ¿Y esto es un atajo? Estará aquí el de... Brother, brother. This should be good enough. Pod, upload that data to Operator 2-1-0. Affirmative. Operator 2-1-0 to 9S. Come in. This is 9S. I received the data you sent. It's fascinating. It appears to be the journal of a human who once worked in the factory. What? Like a diary? Yes. According to this, the man worked long hours on an almost daily basis. He says, and I quote, They are working me like a machine. Working like a machine to build a machine? Humans truly were strange creatures. Sounds like it. I'll send you a reward later. Wait, I can get rewarded for doing this? I didn't say you would not get a reward. No, but... Vale, vamos a volver por donde veníamos. Hey, no me disconnection. Report. Mail notification received from Access Point. ¿Me he desconectado por meterme en la profundidad? No, no. Estoy volviendo por donde he entrado. Porque creo que tiene más sentido que adentrarme para adelante. Vale. Nada, seguimos haciendo secundaria. Seguimos viendo a ver qué hay por ahí. Tengo hasta las 5, que a las 5 me voy a poner a... A escribir. Estoy obligándome este año a escribir una vez por semana. Pero no, obligándome. A ver, obligándome. Si no, es que no voy a acabar nunca mi mini librito. Así que... Hay que escribir. Y que me metéis que hacer otras cosas, pues... Hay que escribir. Quiero ser... Dirigente con eso. Me deja pasar por encima de vallas. No había un... Ahí está. Eso te iba a decir. Muy bien. Vale. Pues a ver un momento primero... ¿Qué misiones hay por aquí? Misiones activas. Ah, vale. Por correo electrónico. ¡Ole! He venido a la compensación que te mencione. Y eso termina la misión. Entonces, vamos al 27. Tenemos la pareja, que es entregar la misión. Carta misteriosa. Escolta del desfile. Vale. ¿Y esto dónde estará? Tenemos aquí un montón de zonitas rojas. Este es el campamento. Zonitas rojas. Este es el maestro. Ah, este será el robot. Ya podemos ir ahí también. Esto será volver a escoltarles. Esto será la madre. No tengo ni idea de qué es eso. Ah, esta es la carta misteriosa. Este es en el lado del bosque ese. Está bien lejos. Eso ya cuando vayamos al castillo, ¿no? Tendrá más sentido hacerlo. La prueba de la arena. No tiene sentido marcarla. Desaparición. Es que este ya lo hemos hecho. Y las tres ubicaciones no me dice dónde están, ¿no? O bueno, no a primera vista. No por lo que parece. Esto está como aquí arriba volando, ¿no? No sé qué hacer. Hay como muchas mini-misiones, pero todas me dan pereza. Tío, a lo mejor continúo la historia principal. Ya está, ¿eh? O vamos a ver esto. Transporte, ciudad, centro. Vamos a ver qué hay por la ciudad. El super robot lo podré pillar ya, porque ya tengo las cosas. O sea, me faltaban... No me faltaba nada. Me faltaba entregarles y ya está. Como no me las quitó, no es como el otro Nier. Que te las quitaba todas. De una ruta a otra. Esta tiene un poco más de decencia. Vale, entonces, mapa. Vale, este será... Este es el jefazo este. Este no sé quién es. Hay tres cosas aquí. Vamos a ver esas tres. Esto hay que hacerlo ya, porque me veo que si avanzo la historia, luego esto no lo voy a poder hacer. Cómo me pasó. Que como se fue 9S, con la historia de... En la ruta se me fue 9S, entonces no pude hacer algunas cosas. Vale, esto está abajo. Está aquí. Esto es caerse. Eh, ahí. Este te pedía cosas, ¿no? Chips de datos. Vale, sí. Este es mi sitio ya lo hemos hecho. Hostia, y luego el... Este era el veloz. El de la carrera. Que también habría que hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Este era el de la carrera. Que está ahí volando alrededor. Mira, este es el robot. ¿Se puede hablar con él? ¿Era es de otro lado? No era hablar, era como repararlo. No, pero ahora no dice nada. No, pero ahora no dice nada. No, pero... No, pero... No, pero... Hostia, núcleos de máquina Eh Es que hablar con él, no me deja Es que no me deja ¿Cómo lo hice la otra vez? No hice nada especial, simplemente hablé con él y ya está Creo que falta un enemigo por matar Entonces seguíamos como en el modo combate ¿Se ha ido? No juegas, ah no, no se ha ido Ahora Venga va Esta es la primera y la misma No se ha ido 3, 2, 1 Ay, no te caigas Ah, vamos Toma ya Venga va Vamos a intentar a ver que más sale Eh, uff ¿Por dónde? ¿Rodeando el árbol? Tiene que ser Sí Pero muy jodido, eh Vamos Venga va Hostia, sí que está lejos Tú Al otro lado del puto abismo Tú Eh Uff Ah ¿Cómo llego hasta allá? Básicamente porque está muy alto, eh No, es que no voy a llegar Ay, no, no Fallo Te puedes transportar Vale Ah, uh Ahora lo miraré en Youtube Aquí está la La misión esta de encontrar cosas No Que este habíamos hecho Si No Lo miraré ¿Bon No 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 Amor Vamos No No C Passant Joe cargaraje está rotísimo para quitarte encima de enemigos pereza que hay más enemigos a ver que hay aquí ah, esta es una máquina de las que... ah, no, es el veloz el velociraptor este ¿y eso? es de las que explota ah, sí, efectivamente era de las que explota a ver, un momento voy a mirarlo en YouTube Mier Automata Mier Automata Speed Star 3 Speed Star 3 raise tips vale, a ver que hace ah, mira, te puedes poner poderes para aumentar tu velocidad vale, cae a la izquierda va por la izquierda va por la izquierda para toda leche vale, pues por la izquierda entonces va por la izquierda pero va tan rápido que le llega sin problema vale vamos a intentar hacer eso mira, puedes hacernos un tipo B que sea personalizar no, que sea automático para claro, no hay que hacerlo personalizado tipo B personalizar y vamos a meter solo velocidad velocidad V1 eh me hacía V0 vale, el resto me da igual en realidad vamos a equiparnos el tipo B solo para esto ay, no buh, esto va a ser imposible ay, uh me lo esquive ok ¡Jolín! Ni un respiro, ¿eh? Debo haber atraído a todas las máquinas de a los alrededores Venga, va, a ver Vale Hay que ir por la izquierda, o sea, hay que ir por ahí 3, 2, 1, ¡go! No sé si esto es una buena idea Creo que no, ¿eh? Creo que no No, ha llegado, ha llegado ya ¡Uf, chaval! ¡Uf! Es rapidísimo, ¿eh? Es que ya digo que en el vídeo él tiene equipado como 80.000 cosas Vale, en vez de planear Me tiro a lo bestia y me hago daño Es que no sé si va a ser peor caerme, ¿sabes? Si me podría Intentar hacer el... No Es que esto creo que ya me ha parado mucho, ¿eh? No lo tengo muy claro Que va, que va, que va, que va Se ha llegado ya Ay, no, es por aquí arriba Ah, es por arriba No, da igual No llegaba igualmente Eh, no puedo, ¿eh? No, vamos a hacerlo Eh Claro, pensé que ahora estoy en la F Bueno, puedo bajar aquí abajo Que hay un... Hay algo aquí Hostia, lo vimos, ¿no? ¿Qué hay? Ah, no, pero está arriba Claro, si es el tonto este Vale, vamos a... Ahí, por ejemplo Que ahí están los otros chips Yo supongo que la gracia es eso Que hay misiones que no podrás completar Hasta que no estés en tu tercera runa O así, ¿no? Quiero decir Esto... Ay, espera Me tengo que poner la de... La optimizada Que tengo la de velocidad La mayor parte de eso Ni te fijas O sea, ni lo ves Ni lo percibes Alert Signal code detected For missing plug-in chip It is likely in the position Of a machine linepoint No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Aquí hay uno arriba. ¿Cómo ha llegado ese ahí arriba? Ah, ¿no es aquí? A ver. Uy. No. No es ahí. Para empezar. ¿Hay algo ahí? ¿A una altura? A ver, que hago un enemigo. A ver si lo oigo. Eh, hay algo. ¿Qué está más abajo? Un piso o dos más abajo. ¿Llego ahí? Debería llegar. Ah, pero esto es como una zona secreta. No, pero aquí no es. Un piso más abajo. Ahí estás. Ah, no puedo. Porque estamos en combate. Pero, ¿dónde está? Está ahí arriba. Está ahí abajo. Está ahí abajo. Vale. No sé si... Ah, lo he conseguido, pero mal. ¿Desde aquí no podemos? Sí. Vale, ya vamos a por la chica. No he contado cuántos pisos estaba. ¿Uno o dos? Ahí está. Oh. Esta es con la existencia, ¿no? Está bien. Supongo que ahora se ve a expulsar las ruinas, ¿no? La onda de choque me golpeó como... Bueno, la onda de choque me he ofendido los circuitos. Pero lo que en un segundo me suena. ¿Ya nos conocíamos? Yo no, pero muchos de los de Georgia se parecen. Así que otros sí de Georgia, ¿no? Ah, pues nada. Hoy estoy sobreganza de la manera que soy. Vale, sin necesito ayuda. La mía estaba conmigo. La existencia fue asesinada y quiero ocupar esos últimos momentos. Eso por lo que estaba grabando su registro y tal. ¿Podrías conseguidmelo? Vale. Amnesia. Eso tengo que estar en las imágenes, ¿no? O. 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 Este otro tiene un material de registro vital. Tal vez me equivoqué, pero parecían dos minutos de resistencia luchando entre sí. Entonces, a mí me llega un material de resistencia. ¿Uno de los suyos? Calma, un oso. Hemos descargado todos sus datos. No estará completo hasta que funcione... Se va a ir. Espera. ¿A dónde vas? A notar al cerdo que asesinó a mi amiga. Calma, ¿quieres? Necesitamos más datos sobre lo que sucedió. Además es peligroso, porque sabemos que el asesino bien podría estar observándote ahora mismo. Pues muy bien. ¿Qué te parece si... ¿Qué debería hacer? Deja que apunte al campamento de resistencia antes de lanzarte. No puede haber muchos individuos con capucha roja, ¿no? Alguien sabrá algo. Vale. Uh. Curiosa misión, ¿eh? Vale. Persona de la capucha roja. Go. Vale. A ver qué tenemos. Siempre... Bueno, aquí es el desierto. Esta es la desaparición. Datas confidenciales. El jefazo. Estrella veloz. Vale. Toda la parte de la resistencia. Ahí tenemos algo. Me interesa. Eso es... A lo mejor ese es un otro... ¿Hm? Todo esto ayuda para no tener ganas personales. Sé que es hermosa, pero... ¡Oh, no, no, no! No es así. Es decir, es hermosa, pero eso... No es... No es... Lo que sea. Joder. No, no, no. Quiero decir... Se supone... Es que no tiene sentido que 2B diga eso. Porque no... No existen las relaciones románticas entre vosotros. O sí. ¿Los autómatas establecen relaciones? No deberían. Por prohibición y por coherencia. No llego. Alá, porque quería adelantar. Estoy haciendo algo como en el... Como en el replicante al final. Daré todo el rato al este. Ah, ¿es esto? No. No. Es otra cosa. Ah, está ahí arriba. Está como en lo alto de esto. Ah, qué mal. Ah, no llego ahí. Ah... Estoy pensando. Ah... No. Es que... Tampoco... Esto tampoco me sube al edificio. No. Es que esto me tira. No veo una manera de subir ahí. Besaos. Besaos. Solo esto. Esto no acaba en ningún lado. O sea, esto no sube más. No puedo usarlo para subir más. Ah, vale. Aquel. No, esta rama de aquí parece. Esta es. ¡Ah! 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 Yip! ¡Ah! ¡Ah! Sí, es otra máquina Pensativa Uf, madre mía ¿Qué? ¿Algún enemigo? ¿Me está consigando los de abajo? Ah, vale, no Ya está Alerta, de todas las maneras de los costales vitales, la frecuencia cardíaca alcanza anteriores peligrosos Estoy bien. Se tira. Se ha parado la música. Bueno, alcanzó una conclusión. Supongo que si te metes en el agro de un enemigo. Así que esta era la mini misión de los tres robots sabios. Tres robots que no pudieron soportar la verdad. A ver, es verdad. En mente, ellos son máquinas creadas para un ciclo de destrucción. Ah, vale, que la he completado. La prueba de la arena. La de amnesia. Desaparecida de la resistencia. Estrella veloz que no puedo hacerla. Pareja errante. Esto y carta misteriosa que es que no sé dónde están esas coordenadas. Vale, vamos a volver a la resistencia. Aquí tenemos lo de hay que preguntar por el... Por el este. Terrible lo del robot, ¿eh? Que se da cuenta de que no... De que no furue la cosa y decide que se acabó. Ah, esta es la de las tres imágenes, ¿no? ¿Se hacía algo nuevo? Eh, un momento. Ah, espera, mando. Me acuerdo de esto. Ajá. Eso tiene un arma. Puños tipo 4-0. ¿Ah, sí? ¿Eh? Ah, no, me los ha cambiado. Ah, vale. Ah, ni siquiera los tienes tú. Bueno, como aparte. Cuenta y un mil. Mira, pues mira lo que me voy a comprar. Me voy a comprar. Ahí. 16 de almacenamiento y 16 de almacenamiento. Yo te juro que esto no lo entiendo. O sea, hay dos setas, pero luego agua pura que no tengo ninguno. Y total, este sube un poquitillo al ataque. Porque tampoco... ¿Qué es lo que me gusta? Me. Ah. A ver, ¿hablarás con esta gente? Ah, vale, sí Este es el que han desaparecido Ah, por cierto A ver, un momento Mejoras, programa No, chis de ampliación Tipo A Automático para fortalecer A ¡Oh! Aquel de allí Lleva una capucha roja Bonita capucha ¿Las haces tú? ¿Cómo esto? No, me lo dio una amiga Es la primera vez que ya veo un público ¿Te gusta, verdad? Sí, es genial De hecho, me encantaría tener una No sé dónde le consiguió ella No, lo siento, no le pregunté ¿Sabes dónde está tu amiga? Tal vez se lo pregunte Pues sí que te gusta la capucha Lo único que supe es que está en el puesto del desierto No sería difícil de contar Que eres una única mujer allí Gracias, te lo agradezco Espero que consigas una capucha para ti Parece que esa capucha roja Era un don de algún tipo Los dones son un ritual tan útiles ¡Guau! Ok ¿Dónde está eso? Es rudo dar una persona algo sin su permiso ¿Qué si no lo quieren? Mmm... Creo que es más sobre el sentimiento detrás Que el actual item, ¿verdad? Los sentimientos están prohibidos Sí, sí Una afirmación suficitará Eso se lo dicen siempre Lo de que Una sola era suficiente ¿Qué he dicho en el desierto? Momento A ver, ¿dónde es? Ah, vale Hay amnesia Desierto campamento Vale, ahí No lo había visto Madre mía Con las hogueras Del Souls ¡Pam pam 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 pam! Nuestro target verde debería estar en el desierto Operador 210-9S Ven en 9S Estoy aquí Te enviado una nueva requerción de datos Por favor, le díela Por favor Hey, espera Solo... No me díela una oportunidad de la descanso de esta vez Hmm... No lo veo No lo veo Vamos a ver a ese hombre ahí ¿Estoy buscando una dama de resistencia? Os referís a pirada, ¿eh? ¿Crees que hay un problema? La abeja pirada te ha dado su cerebro que es posible O cualquier otro medio de violento Creo que está en una investigación geológica La cueva del desierto Te puedo enviar al joder Ah, si quieres Pero si vais a salir allí Asegúrate que nos piden algunas explosiones ¿Vale? Espera un momento Que tenemos correo Vale A continuación se te haya contenido Ensegurado esta solicitud Rubión siguiente para enseñar información Vestigio de vida humana En grandes ruinas del desierto Estas ruinas son resto En las zonas del desierto Pues al final sí queremos al desierto A ver un momento ¿Cómo va esto? Ah, mira Tenemos Ahí la amnesia Aquí la desaparición Y lo otro está A tomar por el puto culo Habrá que enfrentarse A la pirada ¿Eh? Este sitio es nuevo, ¿no? Sí, sí ¿Por el ¿Pero? ¿Por el Vale, es como una cueva subterránea Pero por algún motivo La cámara prefiere molestarme Estas misiones O zonas o cosas Y eso Es una espada Una sangre, juramento de sangre cruel A ver Es pequeña, ¿no? Ah, no Juramento cruel Ah, es un espadón Juramento de sangre cruel Catada negra a los mongres del este Claro, pues es muy lenta Es como el espadón, ¿no? De este Pero no era esto Esto no es lo de la pirada No, ¿esta es la salida a la cueva? Ah, no, es aquí Ahí está ella Disculpa, ¿eres tú pirada? ¿Quién pregunta? Somos de Jorja Necesitamos una investigación de campo Pues cómo me alegro Oye, ¿el regalaste de un amigo de la capucha roja? Es el ojo perfecto para los nuevos colores de Jorja Esperábamos Esa porquería vieja Sí, se da ahí Para empezar nunca la quise Entonces, percibí a otra persona ¿Es que tartamudeo o qué? Sí, era otra persona Compré después de aquella exposición De las ruinas de la ciudad Una pelirroja de resistencia Prácticamente me coraló Para que se la comprara Lo hice para quitarme la de encima Bueno, y porque pensé que ya leí bien a mi amiga Pero si se te ocurre Decís sola a ella, te reviento Una pelirroja de resistencia Como nuestra clienta ¿Qué clienta? ¿Qué vemos después aquí? Nada, es solo su mote La clienta Sonreída Vale O sea, ella mató a su compañera Y luego se deshizo de la capucha Bueno Ya ¿Esto es una salida? Ah, sí Sí que es, sí ¿Qué más tenemos aquí? Oiga, aquí estamos Vamos a Quitarnos Esto encima Me tengo que ir ya O sea, bueno Ya se ha dado 5 He dicho que ya llevo más de una hora Me tengo que ir Pero vamos a intentar acabar Lo de la Lo de la clienta asesina So if we use those numbers From the resistance kit Those coordinates Yeah, we're pretty much Standing right on top Of whatever they're pointing to 9S Kill 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 Avanish Kill 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 No, 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 no... Cuánta vía, tú, de verdad. Ahí está, damos vista. ¿Esto cuerpo? Vamos a verlo. Parece que éste viene. Creo que es el malo. No me odio esto. Me siento terrible en decirle a esa mujer lo que pasó con su amigo. Es la verdad que tiene que saber. No importa qué... ¿Esta verdad es? Sí. La verdad hay que contarla. Siempre me hace gracia en... En este juego ya van... Bueno, también ha pasado, ¿no? Cuando lo dices lo de decirle al niño la verdad o lo de... O lo de a la mujer que su marido ha muerto. Siempre tienen como la duda, ¿no? En plan, ah, le decimos... Debemos decir la verdad, no sé qué. Es como, a ver, es que sí, ¿no? Decir la... O sea, mentir por piedad nunca es lo mejor. Como me estoy colando aquí. Eh... En Ciudad Fabric. O dónde está... A ver, un momento. ¿Dónde está esto? Claro, ¿dónde está ella? Amnesia. Amnesia. Ciudad Fabrica. ¡No! Pausa... Sí. Un día de solo secundaria Cuanto más puntos rojos me quito Más puntos rojos aparecen Segundo piso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Encontraste que os asesine a capucha roja? No exactamente Pero sí descubrimos que tú le vendiste esa capucha a alguien ¿Qué? Parece que una peligroja de existencia me dio a capucha a través de la explosión de las ruinas Eso no tiene sentido Empezamos a pensar que tuviste algo que ver con el asesinato Pero es imposible, yo no sé nada de eso Si tú... Mira, dijiste que aún quedan los juros de Cristo, ¿no? Hay que mirarlos ahora mismo Piensa un momento, que no entiendas lo que me pides Tal vez hayas matado a tu propia amiga No sé qué y cómo, pero es posible Me da igual, tengo que saber la verdad, por favor De todos los minijugos de hackeo que he jugado en mucho tiempo Este es de los mejores Porque no es hackeo Sí que sé ya, ¿no? Ah Soy un tipo E Un tipo E de Yorja ¿Yorja? Mi función es buscar ejecutar desertores y traidores Me disfrazó para acercarme a mis objetivos y matarlos sin previo aviso Pero un día me he ordenado a matar a mi amiga Lo hice, eran las órdenes y las cumplí Fue difícil, muy difícil Tras un tiempo no podía vivir con lo que había hecho Así que borraste tus propios recuerdos Sí Pero no era la primera vez He matado a camaradas, amigos Amigos, amantes Y más veces la que puedo contar Una y otra y otra y otra vez ¿Estás bien? Sí, estoy bien Todo está bien Soy un Yorja tipo E E de ejecución Sigo órdenes Mata a mis amigos Y lo resolviste Y se ha asesinato Ahora tengo que pagaros Espera, no ¿No dirás que te mate algún amigo o un amante? Es mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo Mi te trabajo, mi trabajo Y te paga Programa de pod Cable Sigo órdenes Mato a mis amigos Jijijiji A ver El programa de pod Spawn Creo que con esto Ahora vamos a dejar el episodio Con esta resolución Ahora Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós